Vamos para Singapur La vida en Singapur es más bacana Andamos de calcio y sin ropa como me da la gana Tengo 10 mujeres de tropajo Que tienen un culo y nada más hay que levantarle el taparrabos Grito Bartolón Prendí una fogata Llegaron los indios Y prendí en la mata Pira de mujeres, vámonos con una matata Lo cuarto que tengo me lo arranca de la mata Pándola para yo no tengo nada atao El debo en el gatillo te lo voy a dejar pisao Tú estás claro que yo no mato pecao Tengo un culo como un robo a la gallina y un bobinado Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a puntur El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, vámonos pa'l tul Singapur 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 Vamos por Singapur 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 Aquí se vive el rula y no estamos en Dubai Las mujeres tomen fruta por eso están live Aquí no hay diamantes pero tenemos buca Se encuentran un arabe y le quitamos una juca Divi, 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 divi Vamos para Singapur, ven mami chula que te guapo un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos pa'l tour Singapur, 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 Singapur Si el papel que ustedes van a desenvolver en la vida es estar en olla Por favor, háganlo bien Tú mueve la chapa Tú le das abajo Tú eres ratata Ponlo en el piso Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa No pares de moverlo 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 Big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mommy got a body so insane How you fit that ass in them Lil' jeans Pound, pound, pound to the beat 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 Ayy, big watch, presidente Ayy, bitch, I'm hot, caliente Ayy, big lock, keep a header away And my paycheck, so cray-cray Bounce on my lap, make it clap, go nasty Leave in the Bentley, fuck her in the backseat Stunt like a rapper and a ball like a athlete Only one me, all these bitches can't have me Mr. Big Shot, game on lock She wanna give me top, ride it on top Bend it over, make that ass pop Make that ass drive, don't stop Big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mommy got a body so insane How you fit that ass in them Lil' jeans Pound, pound, pound to the beat 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 Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, 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 trapea No pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo, no pares de moverlo, no pares de moverlo, no pares de moverlo, no pares de moverlo. Ese culo tiene plástico, pasa un tobogán, takashi muragán, pregunto a chichingán, los brasiles, los panties, los pelos guchigán, el último que se pasó en dos semanas lo matan un Richard Miller en la muñeca, demasiado mercy, cuando el mujer en un Lamborghini la era mercy, flipa, flipa, en una motoneta, ando con el black y la coja llena el teta. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, 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 cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. No pares de moverlo, no pares de moverlo. Lo más bacano del mundo es que estoy bregando con estúpida. Por más que le enseño como quiera hacen un tollo. Y las mujeres de ustedes me hacen una paja pica pollo. El Alfa y los tigres que ustedes admiran son fanáticos míos. Chachill. 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 Miki la jodiendo en la paraí que ella está conmigo. Conmigo. Corre los Lakers. Como Lebrón en la cancha un delincuente. No, no, no. Chachill está caliente. La mano arriba con el ritmito a mi gente. A correr los Lakers. A correr los Lakers. Se tiran los monos. A correr los Lakers. El disco del platino y por la ría certificado. Los aremates que a mí me tiran tienen relojes falsificados. Este tiburón se comió los pescaos. Con infrarrojos los tengo ubicados. Todos los palomos que a mí me tiraron manito los tengo vetaos. 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 Ninguno sonando. Pa' que sepan me lo están mamando. Cuando termino de jugar balonceto, sudamos, lo siguen chupando. Con ustedes me curo. Yo no estoy ni pa' ti, ni pa' ti. Uso los nombres de ustedes. Lo vi, pero no ninguno lo vi. 어로. A correr los Lakers. ¡Uい! A correr los Lakers. Oh, corre, que llegué, yow. I sin call from the Risen, yow. Corre, que llegué, yow. A corre los Lakers. Baby se lebron. Pa' quien se pegue cuando despego en el makin. No. Uy. Ha pasao el tiempo dinero por el menton. Lo más vigente y más cabrón de mi generación. 300,000 por un reloj de plástico, richard. O gold no tengo dosis se siente fantástico. Diamantes en mi boca, brillo cuando mastico Llevo tiempo estirando la funda, parece que el dinero es elástico A correr los leikers, se jodieron los clipers Filio en boqui, la mano de tu jefe en mi zippel Me busco mi dinero fácil como un stripper Cada vez que salgo los dejo aplaudiendo como flau Aplaudes, bueno, mama huevazo Y aprendes que si metes mano yo meto el brazo Dile a tu gente, que no estamos gente, mariconazo Gente como tú y yo no paso, si te pasas tendremos balazos A correr los leikers A correr los leikers Se tiran los monos A correr los leikers Que no la fuente y yo rotonda con 27 A correr los leikers Y almuerzo y derro Pónganse los lentes que esta pelicula es 4K Párame suave, párame suave, párame suave Los palos y tamaño chaquil Los painetan de refil Pa' darte como a dormir, que acostamos a dormir Brr, sin anestesia Ustedes se hacen lo que le dio necia Chécate el repertorio, esto es mi territorio Cuando muera voy a ser leyenda tu painotorio Emprende ya tengo lo que vale tu carrera entera Y tú no llegas hasta aquí, rompimos la calera A correr los leikers Se tiran los monos A correr los leikers Llego la fuente y yo rotonda con 27 A correr los leikers Y almuerzo y derro A correr los leikers Todo el mundo sabe cuando llego Dicen ese niki llama el money maker Yo tengo el aceite Aunque siempre ando lowkey Ya le puse una pensión a to' mis haters Que se preguntan Si vendía el aventador Si todavía tengo la uru o si no Y yo le tengo otra pregunta Porque no se juntan mejor Y me sueltan pero en banda de camión No estoy pa' los negativos Solo pa' los positivos No se falta, me di fuerza No jodan conmigo Ya demostré lo que yo soy Y tengo el mundo de testigo Niki la jodienda en la paraí Que ella está conmigo Conmigo A correr los leikers Como Lebron en la cancha un delincuente No, no, no Ya la calle está caliente La mano arriba con el ritmito a mi gente No, no, no A correr los leikers A correr los leikers Yo vivo mi vida como pelotero y capo Al banco llevo dinero por saco Como Tony Montana como el Chapo Y en mi cintura siempre con mi amanza guapo Antes no tenía pachalero en el caldero Ahora soy una máquina de dinero Yo pico que la moviste locuero Pero al final mi familia primero I will succeed I will go to the top You don't play with me, nigga I don't care What the haters say about me With Nicky Jam Alcangel Amaraj Ozuna My bro Secreto Swallow my chapas, nigga Chael Al produciendo Yo no tengo gripe, yo es lo que tengo está Mira, wow Mira, wow Mira, wow Mira, wow Mira, wow Yo no tengo gripe, yo es lo que tengo está Más un camba, más un camba Llegan los tigres en la verdadera ganga Más un camba, más un camba Llegan los tigres en la verdadera ganga Más un camba, más un camba Llegan los tigres en la verdadera ganga Más un camba, más un camba Llegan los tigres en la verdadera ganga El hombre El hombre mesitoso del país con demagogo no hago trato Si tú tienes lo que yo quiero agarrarte el contrato Escritor, diseñador, modelo, arreglo y productor Mi competencia se mudó pa'l escrito redentor Quispecha 2020, apartamento 2020 Lo único que me falta es tener un hijo 2020 A mí me tiran ciego, sordo, mudo y desmayado Hay uno que me tiene de mi tolo, coge fiao Pidiendo y pidiendo y los reditos subiendo Oh ya, oh ya Pidiendo y pidiendo y los reditos subiendo Oh ya, oh ya Pidiendo y pidiendo y los reditos subiendo Oh ya, oh ya Pidiendo y pidiendo y los reditos subiendo Oh ya, oh ya Mira, wow Mira, wow Mira, wow Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es pa' Mira, wow Mira, wow Mira, wow Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es pa' Lo, Mazu Canva, Mazu Canva Llegan los tígueres la verdadera ganga Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres en la verdadera ganga Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres en la verdadera ganga Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres en la verdadera ganga Monto los aparatos por American Online Tengo un pana que lo recibe y me espera online Están en Nueva York, ¿tú quieres búscalo? Te lo voy a pasar barato, dame 20 palos Soy un negociante más duro que Roca Duele Y meto los gol de cancha a cancha como Pele ¿Quieres que te lo peles? Dame los papeles Cuando muevas la cadera no digas que duele Llegan los cocobongos, los morenos del Congo Donde quiera que llegamos de una vela pongo En la cabeza de J.C. y el talento de Nax Pidiré atrás de mí, pero no quiero Nax Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres en la verdadera ganga Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres en la verdadera ganga Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres en la verdadera ganga Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres en la verdadera ganga Ustedes andan Chucky, con Chucky nada más Jugando con Chucky, Jason, Freddy Krueger, Jack el destripador El animal negra, el alfa, el jefe, Jack el Real hasta la muerte, yo, Fabian Eli Los pilotos aterrizan, vamos a buscar eso Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Yo soy el único en Dominicana con todos los contactos Yo controlo todos los manitos como que un lacto Todos los bloques en Paraguay, picante, calentón, matón Pues coge los batón, te quito con darle un botón ratón Salte de la vía, traicionaste por dinero Yo te presenté la con y te volviste un cuero Tú no estás mirando que los puertos los botamos La leche la botamos, te pasa, te matamos La maleta y los bultos, llénalo de cuarto Llénalo de cuarto, llénalo de cuarto La maleta y los bultos, llénalo de cuarto Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronado, se lo meto por delau Yeah, she fucking for the clout Bustin' up in her mouth Then I'm out, out, out 50 hoes down south Now don't eat out Malibu beach house No juicy, no pussy She bad and she pussy I love me a groupie I swam in a coochie In her mouth, in her mouth In her mouth, mouth, mouth Bustin' up one time Then I'm out, out, out AK-47 make a nigga do bachata Eating quesadilla fucking on this baby mama Ran out of drugs, flew the plug out from Uganda Street nigga, I bust this half of $40 Street nigga, I fuck a bitch and no condom Hot boy, yeah real hot like a sauna Corona, 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 corona Corona, 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 corona La maleta y los bultos Llena lo de cuarto, llena lo de cuarto, llena lo de cuarto, la maleta y los bultos. Llena lo de cuarto, llena lo de cuarto, la maleta y los bultos. Llena lo de cuarto, llena lo de cuarto, llena lo de cuarto. Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Coronau, 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 coronau. No estén llamando, el manager mío, que él no quiere cuarto. Y si él no quiere cuarto, imagínate yo, el ascensor nos va. No, solamente sube, mi cuenta de banco tampoco baja Solamente súbete mami, que en esta vuelta ando con Lil Bo Dejen los concursos y las promociones, que en esta vuelta no se va a pegar nadie Año 2000 Windows El Alfa, descárguese eso palomo, que tengo una aplicación Mierda, Alfa 2000 Windows, 2000 Ventana El 2000 Ventana es mío, ¿eh? ¿Qué fue? Chill Yo la iba a grabar, pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Yo le quiero dar En 4K Estoy cobrando por el party más de 70k Tiene que beberte mami, tú te echa y naca Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá Por este loco, las mujeres botan más agua que la ca Llegaron los people, recogen los chihuahuas Yo mandé pa' escrito Redentor en una guagua La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K Realmente kiss Duran ronda Gil, 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 no te voy a mentir Beat de lo que sea, te los voy a conseguir Llama Gil, 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 no te voy a mentir Que tú quieres hacerte todo Y yo en tu cuerpo voy a mentir Cuando vengo a estos 4K es que yo rompo Dime lo que quiere que yo te lo compro Y ese novio tuyo tiene cara de tonto Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto Oh, che, el dinero no falte, bebé Tú no ves que yo la tengo en play como es Si tú quieres cuarto, lléname, mujer Pégate pa' la pared que quiero verte como es Ya no sé, tú eres loca, tú eres una crisis Parí de las patas con un chapi de Bessie Bienvenida al mundo fácil Gracias a ti, un viejo porque corrono un alazie Yo le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K En diamantes son 200K No tuve que insistirles una bella casa El novio se me pega Aparte tengo una calle abajo con la amiga Y las puse en 8K Como no me llegan pues me tiran Igual que la mujer tuya que también me tira Ese tigre se ve de mentira Yo facturo más que tú y eso sí no es mentira Si no es de TV que nos llamen Si no tiene una mansión como ella que nos llamen Si tienen deuda que nos llamen Si no tienen carro con motor atrás tampoco llamen Trótame la lámpara y pídeme un deseo No soy mago pero en mi cuenta tengo un par de cero Y te lo cumplo Tú sabes que el problema no es dinero Pero tengo una misión y tengo que darte primero en 4K Yo le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K Cuando llegue el corre usted va a llegar con un baggon Tieron un mimero arriba Chael Suena que una modelerita Súbete en el Lambo que te traigo ahorita Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Báilame en el tubo Tú robando por tu culo Ella no se pone los cuantos Pa' coger fresco en el culo Demasiado locastrona No le paran a nana nena Cuando se me ponen cuatro La pongo fina Ella trató la vaina Parece brasileña Súbete en el tubo Que te guada con la leña La Van Bros Me dio una estatuilla Y la Playboy Quiere verme dando estilla El tiguerón Que no se encaquilla Si te doy la hora Tú no te quilla Pídeme lo que tú quieras Yo compro lo que tú pidas Que tu novio es más pique Que tú que yo no sea atrevida Al parecer le uso un uniforme de tu olvido El color de una enfermedad No se le quita como el sida No me compare con nadie Yo soy único Le molesta porque crezco rápido Flowpello público La baby loca con el colorado Y yo le digo suave Pa' ver ese culo Y venir como un mandau Le gustan los pátanos Pero a mi el top Tom, 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 Tom Machucarlo suave con este pilón Pariguallo Por más que me caiga hasta no tengo plon, plon Siempre gano fácil Por nunca cojo Báilame suave Dale lento pa' ver tu millaje Pa' que ese mer se la vaya el peaje Baby, tú no ves que sobra el tigueraje Les dije soy maletero pa' cargarte ese equipaje Te doy lo que tú quieras Tú báilame en el pilón Suave Te doy lo que tú quieras Tú báilame en el pilón Suave Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos 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 Que viva la chocha Que viva la droga Que viva la puta Oh, hey, chinga como loca, es una demonia, esa es mi puta Oh, hey, abre la boca, un poco de coca, es mi bicho y lo chupa Oh, hey, conmigo se buca, habla aquí a la roca y expreso la rumba Desde esa catao andamos a los locos, se me salieron los tornillos de coco Ando con los palos y los tumba Coco, rap, 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 te metemos unos pocos Si esta pelúa mera, baby, yo te bodo, no vengas pa'l party si estás en periodo Tú te tomas esta, camina con los codos, mami, si te pela, te voy a untar el yodo Chiri, chiri, bang, chiri, bang, bang, chiri, bang, chiri, bang, bang Si tu gasto se pega, chiri, chiri, bang, chiri, bang, chiri, bang, chiri, bang, bang A bailar la macarena, oh ¿Quiere lana, plata, cuarto dinero? Pideme lo que tú quieras, pero báilame primero En la cama, en el piso, en el tubo, en el cielo, a ti mi bicho te ama, pero yo a ti no te quiero Cuéntate bien y te presento un par de amigos, Valencia, Kakuchi y Valentino Son gente que siempre andan conmigo, de verdad, no como las de tu novio que son chinos Aquí no se pregunte cuánto vale, dame lo que es mío, sé que esta mierda funciona Ustedes me roncan, pero no vale, porque yo vivo donde tú vacacionas Tu gata siempre me menciona, y tú siempre la perdonas Conmigo bebé mujer, y tú lo más que le has ofrecido son coronas Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Suave Trépate en el tubo, a ti te gusta duro, te gusta suave Por al frente y por el culo, en tu boca ya culo Baby, ya tú sabes cómo lo hago Pide lo que tú quieras, que yo lo pago Te empiezo a tocar y se te formulado Tráeme la botella, aquí no compramos trago Mueve esa alga, hasta que la leche se me salga Mueve esa alga, hasta que la leche se me salga Salga, 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 salga la leche Oye chico, las dominicanas tienen un culo Wow Hacerte volar Cha-chel Gato Chave Suave 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 Yo soy tu papi, tú eres mi mami Yo soy tu papi, tú eres mi mami Yo soy tu papi, tú eres mi mami Cuando tú me deses pan, le pongo el salami Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami Cuando tú me deses pan, le pongo el salami Tú eres mi papi Tú eres mi papi Tú eres mi papi Tú eres mi papi Yo soy la cama de oro con palomón, no hago color La ver a la así, fina, que rico es todo Tú me regalaste una de ti Quieres que te le de hacer De ti me río, te digo Tú en vanidad y tú en amor Yo quiero sentir mejor En mi cama, haciéndome el amor Yo soy tu papi, tú eres mi mami Yo soy tu papi, tú eres mi mami Cuando tú me deses pan, le pongo el salami Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami Yo soy tu papi, la para del bloque Quédate conmigo, casate conmigo, mate el primero que te tope Ella es rapera, pero se viste de fina Me alteraba la insega con unos reparos, me gusta cuando ella camina Cuando estamos en la cama, me come como Kentucky La discoteca con pila y diamante, flow, walkie, la katoki Tú a mí que está clara que yo soy tú, lo que es Rocky Y que te gusta de arriba y de abajo, yo estoy más fuerte que Rocky Tú está clara que soy tu papi chulo Tú está aficia de mí porque me das tú Tú está clara que soy tu papi chulo Tú está aficia de mí porque me das tú Yo soy tu papi, tú eres mi mami Yo soy tu papi, tú eres mi mami Yo soy tu papi, tú eres mi mami Cuando tú me desepan le pongo el salami Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami Cuando tú me desepan le pongo el salami Tú eres mi papi, tú eres mi papi, tú eres mi papi, tú eres mi papi El alfa Party Everybody go to the dispotent y yo me pongo loco con den Bobi Reggaeton y yo me pongo loco con den Bobi Reggaeton y yo me pongo loco con den boi Reggaeton Yo quiero que tu me baile para yo comerte todo Estoy enamorado, por ti la dejé a toa Te compro una jipeta, también una mansión Para que bailemos con dembow y reggaetón Que quiero que tú me bailes Para yo como el teotua Estoy enamorado, por ti la dejé a toa Te compro una jipeta, también una mansión Para que bailemos con dembow y reggaetón Para que bailemos con dembow y reggaetón A ti te gusta el papi chulo porque en la monta cabrón Me pongo los Yusefios, me pongo los Lebrón Dándole problemas a los maleantes de cartón En la discoteca todo el mundo se pone en para Cuando llegan los tulpen agarras y de una vez te paras Demasiado brillo moviendo el esqueleto Mujeres que quieren lo mío pero no lo empresto Desacatao, es que este el chamaquito Yo logro mi sueño porque no me quito Que yo tengo un Lambo, eso no un delito Y con el cuello full de prendas yo no me la quito Dembow y reggaetón Y yo me pongo loco con dembow y reggaetón Dembow y reggaetón Y yo me pongo loco con dembow y reggaetón Y yo me pongo loco con dembow y reggaeton Dile tu amiga Que si no va a soltar na', que se eche pa' allá Si no me va a dar na', pa' que viene pa' acá Que si no va a soltar na', que se eche pa' allá Si no me va a dar na', pa' que viene pa' acá Donde están las nenas buscando guinetes Que aquí andan sueltas como globo con chipete Bien acicala, bien su piquete Y me pongo grillete si se compromete ¿Qué quieren dembow? Vamos a darle un poco de reggaeton Ando con el alfa metiendo razón Dile tu amiga Que si no va a soltar na', que se eche pa' allá Si no me va a dar na', pa' que viene pa' acá Que si no va a soltar na', que se eche pa' allá Si no me va a dar na', pa' que viene pa' acá Dembow y reggaeton, mami, llégale a la mezcla Y dale pa'l hotel, trae una miga extra Mónteme fresca como Carmen Electra Y yo le doy corriente de la forma correcta Sin hacer mucho culto, estamos dando la para Mira las cadenas, no me miran a la cara De día con la airfoil y de noche con la prada El nombre mío se está regando como una plaga Leyenda callejera como el alfa y omega Pregunta si soy duro, que ninguno lo niega Dembow y reggaeton, cartera Luis Bouton Make Tower llegó el party y el cabrón lo reventó Dembow y reggaeton, cartera Luis Bouton Make Tower llegó el party y el cabrón lo reventó Dembow y reggaeton, dembow y reggaeton Dembow y reggaeton, dembow y reggaeton Dembow y reggaeton, dembow y reggaeton Y yo me pongo loco con dembow y reggaeton Dembow y reggaeton, dembow y reggaeton Dembow y reggaeton, dembow y reggaeton Dembow y reggaeton, dembow y reggaeton Y yo me pongo loco con dembow y reggaeton Dembow, bom, 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 bom Dembow, bom, bom, bom Y yo me pongo loco con dembow y reggaeton Yandel, la leyenda, Mike Towers El animal, el criminal, de bebé Abre la boca, yo sé que tú tragas Cuando te la roma, muéstrale que tú lo amas No lo miras mucho, comete eso No lo miras mucho, comete eso Bésalo, chupa, lo muérde, lo agarra, lo trágalo Con la champaña tú bajalo, hágalo, no le pares, bola es Vamos a gastar, pal de peso, choque dos locos si tú mueves Tienes la chapa madura que un yeso Quédate aquí que yo cuido eso Por mi mami yo que igual está más Dale una chulia Con lengua Dale una chulia Con lengua Bésalo, 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 bésalo Cuando con él se entretiene, con sus dos manos la sostiene Dale, no pierdas el enfoque, que lo tengo más duro que un bloque Cuidado que no te sefoque, nos fuimos a los foques Nos llegamos a la cama, nos quedamos en la sala Llena lo de papá, mejor que así resbala Uh, 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 se lo siente Uh, 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 ¿qué algo se siente? Uh, sobre la boca Yo sé que tú te lo sé Cuando te lo tomas, muéstrale que tú lo amas Bésalo, 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 bésalo Cuando doy la espalda me viven criticando Y cuando me volteo me lo están mamando Así que se vive en el mundo que yo ando De la envidia y de la demagogia Todo el mundo es oceando Tú el que se quiere pegar a mí que me tira Pero yo soy un elástico y tú eres una tira En la calle cuando tú me veas tú me tiras Que te la voy a dejar pisa en la cara y la costilla Empezamos con brugalera, vamos por champán En mi coro suenan las pistolas Me lo como como galletitas cancan Y conmigo no puede nadie, ustedes la matan Me tiran pilas de mujeres para que yo la siembre Pero mi ñima está llena hasta el otro diciembre En la garganta me hice una tomillón Porque todos los días me estoy buscando un millón El dueño de la calle que es lo que tú estás atrasado Yo no hablo dos veces, yo soy un desconectado Llamo de hoy es que una huevo y cinco apartamentos Te duele que yo diga lo que tengo, lo lamenta No estamos gente, siga bollando No estamos gente, siga bollando No estamos gente, siga bollando Un trago largo a mi garganta para aquellos que no me aguantan El dinero que tengo es porque estoy trabajando Cuando tú te levantas Me mandan, te difiero porque no me quieren vivo Te quieren morir hoy para hacerte un Instagram en vivo La gente nada más dice, coño, el tiempo está en progreso Y no ve lo que uno pasa en ese proceso No tengo culpa de tu necesidad Tú no vas a ganar, no vengas con tu habilidad No estamos gente, siga bollando Que tú eres la reencarnación de la asquerosidad No estamos gente, siga bollando No estamos gente, siga bollando No estamos gente, siga bollando Ya no son las mujeres, son los tigres que están mamando No estamos gente, siga bollando No estamos gente, siga bollando No estamos gente, siga bollando Ya no son las mujeres, son los tigres que están mamando Te presentes el record Estoy que con el jean la ratrilló Va a correr la sangre sin metillo Ustedes no dan nota como fuma cigarrillo Y la manta da manota que apuñale el kilo y lambe el cuchillo Tenemos el mando, no tenemos dividiendo bando Porque la envidia lo está matando Ya no hay para nadie, así que siga bollando Y que se viren los que se van a seguir viando Que la grada lo tengo mirando Y van a seguir mirando como seguimos matando Entre meses el movimiento estoy controlando Por la red de ellos a la mierda Y de frente a estas mamas Les vienen cortes, no devuelven, no sirven pa'acrach La vitola siempre tiene el mandillo pa'acrach Empezaron adelante y ahora están atrás Sálgase de la cocina que aquí vamos a colginar Ya volvamos los dos y el que se cruza se quema Como tus ojos sirven los diamantes en mi carena Mamá, quema Ese flow changa no me da nota La costurra tengo llena como 60 más cosas El mejor libra por libro y no soy el que más peso Tienen que dámelo, sácamela con aderezo Los amigos se ponen locos cuando ven pal de peso Y yo me encuentro cuando con 8 millones de pesos Llegan al proceso, no se me cae la venta Y los cuero entregan eso más rápido que a mi mente Y así la droga en el casero, el que tiene sed Y luego tiene más demanda que lo de preste Los picantes, pero los principiantes La cubana y el Robin con los diamantes Ellos van como los tratos de un simuletante El cuyo lleno es prenda como los topos de antes Me da pa' tu firma, mierda pa' tu sello Lo que vale tu civil y yo lo tengo en el cuello Ustedes son de uno, son de ellos Dime pa' quitarte lo que te quede cabello Los envidiosos que se burlan se quedan mamando Los que no confían se quedan mamando Los que te quedan heavy se quedan mamando Tú lo voy hablando y después están plagoceando Oye, se la voy a poner en guineo Jalapeño, 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 jalapeño ¿Dónde los puertorriqueños? Tú no cabe en este coro porque era un tacaño Les premio y las menores lo botamos por un caño No te compares conmigo, no te hagas daño Lo que me hago con un día, tú te lo buscas un año A ti parece que te pegaron con estaño A mí me dieron soldadura y llamarra en andamio Si te enseño mi cuenta, tú te frisas La mitad de mi dinero lo mandé pa' Suiza Jalapeño, jalapeño, jalapeño Jalapeño, jalapeño, jalapeño Jalapeño, jalapeño, jalapeño Tú no eres de lo mío, deja tu mediante Jalapeño, jalapeño Jalapeño, jalapeño Jalapeño, jalapeño Todo el mundo en atención que se tiran los duenas Estoy en eso, dame el pequeño Yo lo tengo grande, si quieres te lo enseño Ahora que tengo eso, ya no quiero cantar Me desacate en la calla gata Tengo un par de tigueres, ratata Mami, ponte, vení que vamos a matar Loco, tú si eres canalla, ahora que tengo me llama Rana, ruede pa' allá con su joya Que estoy como un camión de policía, comiendo me to' los hoyos Y si tu juega se me pone chivirica, me la pollo Es que en la calle la rompo, la vida la bailo Soy un jalapeño, lo mío no lo empeño Es que en la calle la rompo, la vida la bailo Soy un jalapeño, lo mío no lo empeño Jalapeño, jalapeño Jalapeño, jalapeño Tú no eres de lo mío, deja tu mediante Jalapeño, jalapeño Ven jalapeño Jalapeño Primero péguense ustedes, el animal y el criminal de Brazzi. Flow Olga, orgánico, le resiento mil polpieta a los pepe. Si le pasan 50 no lo dejen, tengo anillo en los dedos y anillo de seguridad. Chael, el papá de los productores. Lleganlo rapidín, lleganlo rapidín, lleganlo rapidín, lleganlo rapidín. Ustedes quieren patillas. Yo tengo un botiquín. Lleganlo rapidín, lleganlo rapidín, lleganlo rapidín, lleganlo rapidín, lleganlo rapidín Ustedes quieren patillas, yo tengo un botiquín Yo tengo un botiquín, si tú eres rabudín, dale ahí Yo tengo un botiquín, si tú eres rabudín, dale ahí Lleven los rabudín, ustedes quieren batir Yo tengo un botiquín, lleven los rabudín Lleven los rabudín, lleven los rabudín Llevan los rapiditos, llevan los rapiditos, ustedes quieren partir El dinero me tiene más blanco que la nariz de todos la voz La bajo 102 cada vez que me subo al bolo Los diamantes que me pongo en el cuello son vainas duras Si vas a mirar pa'ca, ponte una máscara, eso es la dura Media respeta porque yo soy un hombre emblemático Salgo del país con pasaporte diplomático Ustedes tocan en el basement y yo en el ántico Hay que hacer lo que yo diga porque mi cambio es drástico Y yo les miento como quiera Rompo la calle sin desbaratar la acera Que yo sé por qué que tú te desesperes Que tu cuenta está en cero y la mía taltera Y yo les miento como quiera Rompo la calle sin desbaratar la acera Que yo sé por qué que tú te desesperes Que tu cuenta está en cero y la mía taltera Llevan los rapiditos, llegan los rapiditos, llegan los rapiditos Ustedes quieren partir yo tengo un botiquín Yo tengo un botiquín Si tu eres rapidito, dale ahí Dale ahí Yo tengo un botiquín, si tú eres rapudín Dale ahí, dale ahí Pauce la gruesa Llega los rapudín, manito, tú no me asustas Yo soy tan más caro que te sacaré la ruta Solo vuelto mío, allí te lo trocutas Pero si te sabes, por un puesto de falta Tú me estás tirando y estás más chiquito que yo Tú quieres fuerza, sabiendo que yo sé Llega los rapudín, para que lo veas sabiendo Dame gracias a mí, que te estoy reviviendo Cuando yo miro una chapa, yo me pongo en un patín Lo envidioso me da risa como un chiste de cooking Medio kilos ni cubana, ese es mi bling bling Peligroso como en un ciclo en una plancha de zinc Si tú quieres pastilla, ven que tengo el botiquín Si tú quieres prenderlo, ven que yo tengo un jardín Tu novia la bautiza y se lo pongo de bling bling Y a ti te quemamos como el calvo, me busca triquín Hay muchos que me tienen de más, pero no hay valor Binda los vidrios, me dijo, se sale el abusador Manta, cállalo otra vez por el hablador Nosotros siempre estamos pegados con la que está en calor A tu película ya le llegó su fin Ya la jeep está y falso lo bling bling Mi hermanito sanguillín, donde quiera que llegamos No bocean, llegan los rapudín Llegan los rapudín Ustedes quieren pastilla, yo tengo un botiquín Llegan los rapudín Llegan los rapudín Ustedes quieren pastilla, yo tengo un botiquín Yo tengo un botiquín, si tú eres rapudín, dale ahí, dale ahí. Yo tengo un botiquín, si tú eres rapudín, dale ahí, dale ahí. Pauce la gruesa. Yo soy putitán, es que hay ahí rapudín, si tú quieres pa' ti ya traes un botiquín. Me la recetó, el doctor chapatín, pa' que agarre a tu mujer y te la mate a pintín. Está lloviendo, vamos pa' la casa, sí, cuando saco chapulín, que hay que ver con mi tolín. Mami chula, bájate un fin, mejor pilonea que se paró el vin. Vin, 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 vin. Mejor pilonea que se paró el vin. Chael, yo. Que ócido de nitrógeno que tengo, es volando, que ando. Tiro, chael, 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 el alfa, el jefe, sabiduría. Ah, ah, el pueblo arropado que tenga que lima. Andamos en corre y las mujeres con la teta. Robleta, 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 Robleta. Andamos en corre y las mujeres con la teta. Chócala, 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 aficiala. Chonca, 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 chonca. Chonca, 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 chonca. En la calle, pila de gente contigo se ponen brutos porque tú rapeas malo en esto. Yo soy el que gusta de guavina instrumentales, los tigres y los metales, que me cuida pa' que no me pase nada donde me pare. Sí, no es pa' que estudias como lo hago. En esto yo trabajo mucho, pero tú eres un mago. La que nunca dejó que Peñaco me se subiera. Cuando me pare la silla se va a sentar quien yo quiera. Ando en la calle, pero ruleta rusa. La copa me la como como una ensalada rusa. Yo rape de último, rape de primero. A mí hay que esperarme porque el disco no te entero. Chucky Jam tira una pata y dice guagata. Y yo cuando salgo pa' la calle guagata. Otro nivel vivo en el dos mil setenta. Me da lo mismo pasa por el dos en un setenta. Yeah. Chocala, chocala, chocala Chocala, chocala Chocala, chocala, chocala Aquí los adoptamos ruleta, tenemos papeletas Tenemos la JIPETA, PIDE, CRET skirt y la BETA En tu mujer una fresca, me enseñó la auteste Y me dijo, mi Veloso yo quiero que me la come Me dijo que la price y que la chocke Que la vuelva loca pa' que usted me sofoque Que andamos con mujeres, que en ninguno son rebotes Y ustedes están flacoseando, dando agua y con cincote Tú no tienes todo lo que tú quieres, la mujer Y lo podré decir que nunca te me alteré No quiero a tu M si se me suben los Cere Que los botamos ruleta y de la envidia tú te mueres Púntalo, pues ese soy yo, tú estás claro de mí, de mí Yo mango a María, a tu mujer y a la Jenny A ti te me vengo en la boca como a Marlene Y tu DJ para ruleta y no te da ni puno, teni, teni Ruleta, 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 ruleta Ruleta, 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 ruleta Andamos en corre y las mujeres con la teta Ruleta, 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 ruleta Andamos en corre y las mujeres con la teta Chócala, 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 aficiala Chonca, 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 ch El Heffy Records, ya él produciendo, el Meloso, el Meloso. Nosotros no hacemos fila ni en el banco ni en el aeropuerto tampoco. Llegamos a la barbería y los tigres se paran corriendo porque están claro que llegan los heladero Tiger. Spicy, los tigres picados. ¿Quién es que no quiere dinero para cuando salga el último tenis capeado de primero? Yo quiero dinero, dinero, quiero prenderlo en altamala en un yate con quince cueros. Yo vuelo a dinero, dinero, la fila la voltearon, yo era el último y era el primero. A mí me persigue el dinero, no enchinchen el avipero que si somos el buen ruidero. Aquí la cotorra no se acaba, cada vez que suelto por la boca son diez cubetas de lava. La gente está cansada de tantas babas, los cuartos que tú quieres, nosotros los tenemos y no se acaban. Yo esperando un tiro y yo buscándome la paca, tu reba me mueve la chapa como el taca-taca. A los que están hablando de que tienen y que sacan si se tiran duran menos que una nota de jaraca. Yo no aguanto esta olla, yo no aguanto esta olla, yo no aguanto esta olla. Sin un año no me hago millonario, me doy un tiro. Sin un año no me hago millonario, me doy un tiro. Sin un año no me hago millonario, me doy un tiro. Sin un año no me hago millonario, me doy un tiro. En dinero pegado y vehículo yo tengo el récord Y yo estoy trabajando yo mismo pa' romper récord Yo no tuve que firmar con fulano récord Tienen que mamamelo hasta que rompan el récord Hay que mirar pandemias con binoculares Estoy metido en todos los barrios y residenciales Tengo pitolas de plástico y de metales Y te doy más pa' lo que chiquito lo timbala Roco tu plan, tu plan, tengo el flow Tú no suenas ni en tu casa, das el show Hoy en día yo como por antojo Y tengo más visión que uno que vive en los tres ojos That's right, my niggas on fire Tú sabes que rapeando tú no eres mi site Y a los demagogos de lejos le digo pay Yo no aguanto esta olla Yo no aguanto esta olla Yo no aguanto esta olla Si en un año no me hago millonario me doy un tiro Si en un año no me hago millonario me doy un tiro Si en un año no me hago millonario me doy un tiro Si en un año no me hago millonario me doy un tiro Parecen atención, llegaron los criminales Ustedes son de segunda y nosotros originales Estoy puesto pa' comprar un Lambo y pila de pedales Que el que sea quien es que hay que darle me sona me escuale Me metí pero me hace el proceso A papadio to' la noche le rezo Tenía las tablas ready pa' darme los sesos Pero el jefe acaba de firmar Jordan en su regreso Me pegaba al tiro y a terror Si tiro no fallo hasta viendo por el retrovisor De la nueva yo soy el mejor Me dicen la manta AKA el depopulador De aquí pa' millonario prendí vida de sicario Quiero dos pitolas nueve y pila de flow en mi armario Los fames dejan fuego y alien en los comentarios Y a ustedes les comentan pila de frutadilla Si en un año no me hago millonario me doy un tiro Si en un año no me hago millonario me doy un tiro Si en un año no me hago millonario me doy un tiro Si en un año no me hago millonario me doy un tiro En mi coro no pedimos rebaja Ni preguntamos cuánto cuesta Váme lo que es mío La manta raya Chael El jefe records My niggas I'm GZ Flow Weezy El jefe records La familia Lealtad hasta la muerte La manta de los ríos Chael produciendo Un solo corre corre El jefe records No tigre picante Te dije que la manta se va a quedar con la calle No hay que darte detalles Tú quieres que la cara te raye Chael ponle los detalles Pa' que boca calle La manta está pegado Tecnofos 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 Sin firmar me busco un millón y pico Con el dólar a las cincuenta Lo que tú digas de mí por las demás que tú me tienes Pa' mí eso no cuenta Corre, pila, no te pares Ando con los tigres que tienen los metales Sí, ven, rabia, dale Tú lo que quieres es que con el AK te dispare Soy de la calle, no brego con Juárez Y que maneja los códigos actuales Tengo pila y tú lo nuevo que hay que dale Y todos los días el treno no pedale Que vivan los Greti que tienen Su cuarto 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 Tecnavod, 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 tecnavod Tecnavod, 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 tecnavod Tecnavod, 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 tecnavod Tecnavod, tecnavod, tecnavod El jefe del dembow, caminando arriba el mundo con flow, tú eres con botones pero yo soy tou, te dije que me iba a pegar y me lo hubo a buscar tou tou, todo el mundo me vive criticando y todos los días yo me vivo superando, tú estás viendo aviones que están volando, eso es el alfa que para negociando y las mujeres las chapas meneando, lo digo mío en la calle desbaratando, ya yo sé que lo que a ti te está matando, que yo estoy viajando y tú me paras brechando. Que vivan los gretis que tienen, 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 Ah, ah, ah Ah, ah Claro, claro Yo, ahora estamos haciendo coro con flip Yeah Ya ya lo que DESPUÉS Aquí saco lo que yo diga Ese padre trae eubah nos proteja y que el Hijo lo bendiga Aquí saco lo que yo diga Aquí tenemos todo Aquí saco lo que yo diga Y además que no digan 미ña en un buffet con diseños de sonrisa Tú no tienes cuarto, no tienes flow, usted es lo que me derriza Yo me loco mato como que están en una caja de pizza Naciendo blau, se quedan doblados como en Europa, la torre pisa El dominicano que representa sin vaqueo con mis cojones Yo no soy mundial pero tengo más cuartos que pilas de los cotrones Cuando me meta con este combo le vamos a dar sin condenes La meto por agua, la meto por frío, la meto por tierra, la meto con drones Llega antiverones con pilas de clones que no tienen cuartos, no tienen cojones Demasiada de versatilidad, yo tengo patos, toma un golone Las botellas que yo me bebo en la disco, tú estás claro, vale un riñón Tú quieres que yo te lo diga, su nombre se llama Aladón Periñón Cuando te lo meto en PR, yo te dejo pila de roncha Me gusta metértelo duro, tú sabes, el otro es la concha El padre malo proteja y que el hijo lo bendiga Aquí se hace lo que yo diga El padre malo proteja y que el hijo lo bendiga Aquí se hace lo que yo diga Aquí tenemos todo, aquí tenemos todo, aquí tenemos todo Aquí se hace lo que yo diga Aquí tenemos todo, aquí tenemos todo, aquí tenemos todo Que eso es lo que yo diga Co gender y no es puta milag, roos y godo y lig Aquí se hace lo que yo diga Dejao sin verlo a lo loco, las putas me tiene loco No doy un pastel de coco, la ave sacandose los mocos Y aquí se hace lo que yo diga, di melo niggas, es de otra liga Me chingo a tu puta y a sus amigas Fumando pasto no me da fatiga Aquí se hace lo que yo diga Dímelo niggas, esto es otra liga Me chingo a tu puta y a sus amigas Fumando pasto no me da fatiga Me saco la caguita Dame tu no enfoque, hijo de puta Me saco la caguita Dame tu no enfoque, hijo de puta Me saco la caguita Sabe que soy un hijo de puta Tengo la cena y la rosy Más pegado con el pussy Estas son como hoy la dosis Tengo un rapero con flow de jao Tengo un peine de mi quimao Yo siempre estoy encojonao Yo voy a ir a tirar un pescao Que ahí te vas secuestrao Google live, al matándolo en el track Mi diamante bailando verdad Que el padre malo proteja Y que el hijo lo bendiga Aquí se hace lo que yo diga El padre malo proteja Y que el hijo lo bendiga Aquí se hace lo que yo diga Aquí tenemos todo Aquí tenemos todo Aquí tenemos todo Aquí se hace lo que yo diga Aquí tenemos todo Aquí tenemos todo Aquí tenemos todo Aquí se hace lo que yo diga Embalcaciones rápidas de 30 pies motores 300 de carreras por trauma al caberado Vamos a 30 nudos, la marea no ha bajado Con una Hydra Central Cruiser llena, completa de trabajo Volvió a Amado Carrillo En un Ferrari amarillo Distribuyendo los labrillos Yo me hice millo, millo La Elfo es blanco con la Tommy Elfka Ángeles guerreros de la envidia me cuidan Aquel que se viró, que Dios lo cuida y bendiga Que no le voy a perdonar la vida ni aunque lo diga El espadrama lo proteja y que el hijo lo bendiga Aquí se hace lo que yo diga El espadrama lo proteja y que el hijo lo bendiga Aquí se hace lo que yo diga Aquí tenemos todo, aquí tenemos todo Aquí tenemos todo, aquí tenemos todo Aquí se hace lo que yo diga Aquí tenemos todo, aquí tenemos todo Aquí tengo a mentir, cabrón, mi piquete está por encima de las nubes Y con lo que ellos me roncan ya yo lo tuve También hay que un botón más y ser que hay tito el que te ayude Tú no me te fe que eso no hay quien lo dude Putas en el VIP, botellas y el Genesí L.O.G.A. Everybody know me Quizás es lo que yo diga, quítate y no siga Que si me obliga, un golito el que incuse arriba Yo es lo mismo roncala cuando la son Tú eres un palomo, aquí le arreglo el plato plomo John Wish, tengo más de 30 mil en oro Y mi hater fronteando con prendas de Wish Ábramos Rula y por RD, me quedé en el Barceló Subo un selfie, que es lo que tu puta vino y le llegó No pueden pisar donde camino Porque tengo el piquete más cabrón del trap latino El Mickey Wall Chachill O pega un disco, hay que hablar con nosotros Los dueños de la Talvia Nosotros no andamos gente Nosotros andamos un carro deportivo ¿Qué fue? John Zeta Mickey Wall Barruco Bad Bunny Gracias haciendo 90 piquetes mi amor Prega Ya, ya, prende el bate Prende el bate Prende el bate Que no como para Mike Prende el bate Prende el bate Prega 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 Mike, 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 Mike. Y los amigos son pa' que empiezan a mirar. No se quille conmigo que no le pienso bajar. Y no a la tuya si te quedas de atrás. Ya, ya, ya. Prende el bate. Prende el bate. Prende el bate que no fuimos pa' Jamaica. Prende el bate. Prende el bate. Fuck. Ya, ya. Me quito sin semillas. De la mata pura porque nunca prendo regular. Pásame el lighter que vamos a quemar. Prende que vamos a fumar. Prende que vamos a fumar. Prende que vamos a fumar. Y tú no decías que tenía más cuartos que yo. Que compare con la mierda y la mierda así que yo. Conmigo bailan hasta los muertos en la tumba. Y el que está enterrado es porque el alba que lo tumba. Me creyeron la película y el manilo. A todos los secuestros se los tiran los comodrilos. Y la calle aprende a matarlo pero guillao. Con la bola yo la cojo como mingao. Yo me busco tu pero guillao. No nos parecemos villo vivo coronao. Mi cuero cuando prende la nota se calibra. Se fuman un signo zodiacal una libra. Bate de lo gordo lo grande con fibra. Como dice gay balvin la nalga la vibra. No me mire los diamantes te va a bajar peca. Mi cuello brilla maquelabole la discoteca. Fulano y fulano mentándose la main. Y yo fumando jugas con los camellos en Dubai. Guau. Pate de los maquis bailes va a bajar peca. Tu vas a bajar por besos bailes y va. Pa que bailes, pa que bailes, pa que bailes. Pa que bailes, pa que bailes. Pa que bailes, pa que bailes, pa que bailes que bailes. Pa que bailes, pa que bailes. No fuimos en el barco Popeye y el Marino. Vamos a fumar Lost donde los amaitinos. Copi de vino y chancleta en mochino Y si empiezas con tal chavo no termino Por tu cuente bajo lo sentimos Sables depresión cuando la presión ya metimos No me hables de aquí lo que los kilos lo suprimos No me hables de tu puta yo no le invito a tu traído Yo estoy contigo y ya vivo un infierno Es que tú eres tan maldioso y tan tierno Siempre está llamándome pa' vernos Otra historia dentro del cuaderno Tú siempre tomas una moto moderno Las señoras me quieren de yerno Ese problema tú y yo ser eterno Aquí tú vas con ti le sacas el cuerno Pa' lo monchi, sushi, sushi, mami pa' lo monchi Ya tú quieres pa' lo monchi, sushi, sushi Tengo alto monchi, sushi, sushi, sushi Esto es porque prende uno a la que se levanta Siempre jugador estrella nunca vaca Un verso mío vale más que un kilo de la blanca Me pongo ropa que no sé ni pronuncié en la marca Se rumora que sigo adquiriendo power Por eso a la puta ahora quieren con my tower Fue de Jamaica que enviaron este sour Y pa' los envidiosos me saco una six sour Encantado baby de nombre me confundo Y la pongo a rolar a la que desafundo Si quieren que yo se los do' pero profundo Junta papi y la pongo a viajar al mundo Y le trato el money más rápido que vol Flash y no como me convierto en huelga En PR son los tígeres y en R de los tígeres Pero el mismo flow hace el dinero siendo líder La yal pone Dembo Music para fumar Pa' fumar, pa' fumar, pa' fumar Pa' fumar, pa' fumar Cuando suena Jamaica comienza a bailar Pa' bailar, pa' bailar Dos patas y yoga vayas como Street Fire Dos tíger con el batez de Maguire Quemándolo como el sol en la playa Bájalo a estos terrestres y ustedes son los mayas Dale pa' que tose y te ponga babosa No dame en huelga pero prendime una onza Arranca con mi clan y frena donde están Y como jamayquí no te damos bam bam Baca, li, 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 no te voy a mentir Duas de este molde a una vez de retil Pa' sumir la nota como un misil Yo los días son como el 20 de abril Enrola, enrola, enrola a otro Pa' que cante este como tú cantes el otro Ando con un click como el de kakaroto No fuimos baj a make sin pilotos Si os pues a la pita pa' que bailes 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 El alfa está que bota fuego Mientras que ustedes fallan, fallan, fallan No hay puerta que yo toque y no se abra No hay menores que me vean y no se abran Abra, Padabra, Farruto, Mind Tower, Tarela, D.O. Chael, El Alfa, El Jefe Y es que en la calle bota fuego, fuego, falla, falla Fuego, Fuego, Falla, Falla Y es que en la calle bota fuego, fuego, falla, Falla Fuego, Fuego, Falla, Falla Fuego, 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 Fuego Todos los demagogos me los quiten de la vera y como quieran se quieren quedan pegados en la tetera. La calle tiene fuego, la calle tiene falla, como quieran que la tire el alba no la falla. Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos y las mujeres me lo lamben como la paleta el chavo. Hasta los demagogos me dan palo, tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo. Llegan los chepes, llegan los chepes, llegan los chepes, llegan los chepes, llegan los chepes. Dice que la calle bota fuego, 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 fuego. Al diente calienta, 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 al diente calienta. La calle está en feo que yo no te quemé, todos quieren ser yo, quieren mi ADN. Ya yo soy leyendo y todavía un nene, ella no te menciona y menos si se viene. Si el plato se queda en tomo Pompeya, estás escuchando a la nave estrella. La disco prendía, traigo en la botella, pida más, pida más, que con esas no me da. Qué puta felicidad, hoy a todas se le da. Toca yao, no damos detalles. Tu baby llamo pa' que yo la guaya, indica a mi loco, dame la luz. ¿Quién puñetal eres tú? Tu eres un demaca, tu eres un demaca, tu eres un demaca, tu eres un demaca, que guigogú. De que la calle bota fuego, 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 fuego. De que la calle bota fuego, 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 fuego. Ya esto no es movie, esto es normal, normal Que fue, que fue, que fue Esto no es movie, movie, movie Esto no es movie, movie, movie Esto es normal, 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 normal Esto es normal, 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 normal Párate pa' que pelee, di que tú no eres guapo En la calle yo soy el control y no soy capo En mi coro de tapamos 20 mil condones Yo no me doblo ni pa' amarrarme los cordones Los cotrones por montones, los cuartos que se amontone Llego el del agua a esa caca pa' zonar con los sazones Las papel y los cuartones me llegan por pulgones Por lo que me pongo original y tus crones Deja de ese paquete conmigo, no te aloques Los tibetés que subo son montados en un bote Con cinco mujeres en cuera, no te aloques Con cinco mujeres en cuera, no te aloques Esto es normal, 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 normal La mami chula siempre está rulay Más sin embargo se llama Zulay Si Karen cuatro grita pa' y Si le doy un pedazo no más grita guay mis ma'y Música 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 Que sube por asesor, y el mamá no nunca muere, son melodías Juntos todos y tal y con un flobo, porque muchos perden el valor Tú estás loco, millonario sin jugar a loto Viven a hacer los paquetes y tienen los bolsillos rostos Busco 200 mil dólares, le gané, yo le exploto Mientras tú hablas de mí, yo aprendí, me como un choco A la calle salimos rula y banao Yo hablando como un criminal, mi hermano Yo no soy un fajo, me tengo en el ring a sujeto de la enojado Tú eres de papelito, de mandajito Tú eres de muñequito, con pistola de mito A pila de giro, por eso te hico Oye, mojeto, cuida tu paso Evita que sujeto a ti te moche un brazo Oye, hermanito, ¿qué está pasando? Evita que a tu mamá te da bien el paso Mueré, 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 mueré Y el mamá a la nunca muere Mueré, mueré, mueré Y el mamá a la nunca muere Mueré, mueré, mueré Y el mamá a la nunca muere Mueré, mueré, mueré Que lo chaca, taca, 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 taca Tú estás loco, eh La elegancia se acaba produciendo A mí me dicen la manta El jefe récord El solido es el sofoque Apoyando el cómodo game El chamato que la tiene Músicólogo el libro Que el mamá a la nunca muere Que el mamá a la nunca muere Nunca muere, nunca muere, nunca muere, nunca muere, nunca muere La elegancia Ace Entertainment Studio Y si tú me pides un avión Te lo compro, te lo compro, te lo compro Quieres veinte que te lo todo Y en el salón te lo doy, te lo doy, te lo doy Tú se lo mereces, chapa bien Lo único que quiero es que Y en el salón te lo compro, te lo compro, te lo compro